Posiciones, nuestro KDTV, el conjunto de Tristán Celador en este minuto 10 de partido en el que nos encontramos aquí en la ciudad de Real Madrid, moviendo por ese carril izquierdo. Ahora analizamos, ahora detallamos, porque viene el ataque por la banda izquierda, viene Adrián, Adrián que se perfila, la pone, Adrián, el remate para adentro, goool. ¡Gol! Jiménez para el Real Madrid, rápido en el minuto 10, marca el equipo de Tristán Celador, ese centro por la banda, llegó al remate Jiménez, se adelanta el equipo de Tristán Celador, se adelanta el KDTV, minuto 10 de la primera parte, Jiménez. Y que Velasco, muy buenas, por ejemplo. Sí, estaba calladito, digo, a ver si me la paso. Que ha sido todo muy rápido. Muy buenas tardes, Julio. Bueno, Madrid, el KDTV es contra este mismo equipo, 1-0 en Torrejón y después de... Mierda, ahora me lo cuentas, Quique, que ataca de nuevo, el centro arriba, buscando, ojo al fallo, la Kerales Mora la deja para Mores, el remate, golpea, ¿en quién golpeó finalmente? En el defensor, yo creo, y se queda de esquina. Sí, pues era una buena oportunidad, porque ahí estuvo un poquito después de este centro, duda en la salida, se le escapa y qué pena, ¿no? Apuntado. Muy bien. Dejando correr ese balón, así llegó el primero, aparece Adrián, Adrián dentro de la continuidad, Adrián, balón atrás, del libro de Manuel, golazo, golazo, así se juega el fútbol. Gol de Alex Mora, la jugada por la izquierda, maravillosa de Adrián, que deja correr ese balón, que a mano de fondo, levanta la cabeza y es de Manuel, es de libro, es de escuela de fútbol. La pone atrás para la llegada en segunda línea del depredador, de don Alex Mora, que la manda a guardar, marca el segundo, el Real Madrid, lo marca, golazo, Alex Mora. Jugada bien defendida y cuidado aquí, cuidado aquí porque ellos tienen a Adrián Pascual, jugador número 18, que va muy bien por arriba. Ojo el centro, balón arriba, el remate que no llega, queda suelto, menos mal, menos mal, la ha tenido Pablo. No, la ha tenido Ayman, yo creo que es Ayman, ¿eh? Es Ayman. Es Ayman el que le quedaban ahí. Es Pablo el que no llega al remate. Eso es, es que ellos tienen, ellos, que prácticamente no han tirado a portería, ha tenido una de Ayman, pero a balón parado. A balón parado, rechace, con lo cual, bueno, ofensivamente tú has hecho lo que tenías que hacer, generar peligro, generar ocasiones, hacer dos goles y defensivamente un trabajo solidario de todos los jugadores extraordinario. Torrejón, de nuevo Pablo al golpeo, el ejecutor de todas las acciones en este segundo tiempo, en este segundo acto, optará por el disparo, no, el centro, balón, segundo, palo, gol. Gol del Torrejón, hace valer esa superioridad física por encima, marca el Torrejón, recorta distancias de la única manera posible que el gol del Torrejón ha llegado. Ese centro, al área, buscando el remate, fíjate, es muy bueno, por cierto. Con ese gol del Torrejón, era difícil por otra parte pensar que el Torrejón intenta marcharse, deje para Héctor. Balón de Héctor, la espalda, ojo, el remate, gol. Creo que lo estábamos comentando ellos, su fuerte es esto. Y el empate, hay que seguir. Dos minutos, ha llegado el empate del Torrejón, el centro desde la derecha, el remate muy bueno, en el segundo palo, imparable para Nacho, que no puede hacer nada, empata el partido del Torrejón. ¿Quién mete el gol? Contraria de la portería defendida por Nacho Marina. Pues vamos a ver si tiene una respuesta inmediata al Real Madrid. El balón para Nacho, Nacho, controlando el esférico, la tiene Alex Mora, que la puede guiar. Alex Mora para quien, para Adrián, fuera. La ha tenido el Real Madrid, buena respuesta del equipo de Tristán Celador. Dos ocasiones muy claras tras el empate. Qué pena, qué pena. Un delantero me da a mí, ¿eh? Ay, qué pena esta, era muy clara. Golpeo con la pierna izquierda. Qué pena, porque sin caso de... Esta es la que salva, ¿no? Lo vemos. Es Rossi hacia el círculo central. Ahí está Municio, Municio que ve la incorporación de Juan. Juan por dentro busca el desparque de ruptura. Al solo Nacho, al solo Nacho y córner. Saque de esquina. Bueno. Seguimos acumulando ocasiones y vamos a ver esta acción. Al límite, ¿eh? Pero la picaría a estos chicos... Los cambios, así sí, aquí sí se pueden ir a cuatro minutos de descuento. El centro, ojo que se envenena. Fuera, directamente fuera. Sacará de portería el Torrejón, aproximándonos al minuto 3. Añadir, y me atrevería a decir... Yo creo que cuatro mínimo. Es el momento para marcar el tercero. Ojo el balón, ojo el balón es muy bueno. Llega, llega, llega Soler. Soler eso es roja, eso es roja. Eso es roja. Porque es por detrás. Pero no hay que entrar, ya está, ya está la sanción, hay que aguantar. Pero esto, esto... Sí, al final se le va el partido. Se le va el otro, claro. Se le ha oído a él. Yo lo siento mucho, se le ha oído a él. En unas acciones, mismo. Valga lo mismo que dos protestas en una jugada por una decisión que puede haberte equivocado. Pero cuando el KDTV creo que lo merece. Creo que hoy merece ganar este partido. Bien, Adrián, va a ser el nice. La jugada de estrategia, marcando. Ahora sí, la va a colgar. Balón que vuela el segundo palo. Por altura es difícil. Por altura es difícil. Ahora cae al suelo, no hay nada. Recupera limpiamente el Real Madrid. Ahora atrás. La va a colgar directamente al área. Buscando el perfil zurdo. Mete la cabeza. Le puede caer a Alex Mora. El salto. La quiere ganar en la frontal. Ojo, el remate. Sí, hombre, normal. Es que para mí. Se acabó. Se acabó el partido. Final del encuentro. Empate a dos. Partidazo, eh, Julio. Mira cómo están los chicos. Muy trabajado, duro, cansado. Muchas gracias, Kike Brasco. Un placer, Julio. Una pena que nos hayan conseguido tres puntos. Hasta la próxima. Y a todos por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión. Hasta la próxima.